Bueno, yo lo único que le puedo decir es que la arrolladora es la arrolladora, y es la buena, que no sé qué es buena. A veces nos apedreaban los campeones, los fans de la arrolladora. Era una explosión en ese momento porque no se pensó que Original Van de Limón fuera a llegar a donde llegó. Porque los campeones aquí en México en ese momento eran la fuerte, la arrolladora, y nosotros en Estados Unidos. Nosotros trabajamos más en Estados Unidos y ellos más aquí en México. Pero puedes considerar que eran las dos bandas que lideraban. Sí, sí. No había MS, no había adictivos, o sea, sí existían, pero no. Eran las bandas del momento y el recodo, ¿no? Y el recodo también. Estaban como en esa terna. Mira, yo me pongo a pensar a estas instancias de que en ese momento no se visualizó lo que se podría hacer, el bombazo que hubiera sido enfrentar a las dos bandas, ponerlas frente a frente a nivel nacional en Estados Unidos. Ok. Porque la gente, había división entre la misma gente que no eran las redes sociales, eran las radio. Se peleaban. Se peleaban en la radio y estamos nosotros. Y en la entrevista, no, mira que acá nosotros, la original, fuimos la primera y como si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿no? Nosotros, la que fundó Salvador, esta es la buena, y esto y lo otro. Y de repente hablaba, no, claro que vamos a complacer, háganle una pregunta a la original Banda Limón. Ok. Bueno, yo lo único que le puedo decir es que la arrolladora es la arrolladora y es la buena, que no sé qué es la buena. Y nosotros ahí, ay, pues la buena. Y nos tocaba una de chukis que a veces nos apedreaban, los camiones, los fans de la arrolladora. Y nosotros íbamos, a veces, no sé si era la más gente, íbamos a los bailes donde nos íbamos a presentar, borraban las bardas. Los equipos de sonido nos los boicoteaban. O sea, no, 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 no. Pero la gente, o sea, el público. O sea, para Dios, si era la gente o era otra persona. O eran enviados. No, es uno que otro por allá, ves que casi no se da. Sí, claro. Bueno, el caso es que eran unos bombazos todos tiros, ¿no? Y cuando ellos se presentaban, ellos, pues también, no, es que nosotros, mire, tenemos esta historia, es que nosotros fuimos, es que nosotros, y también nosotros, ¿no? Pero digo yo, en ese momento, ¿qué hubiera pasado? La única vez que estuvimos juntos, me acuerdo, bueno, que yo estuve, fue una vez que estuvimos juntos, frente a frente, en Mexicali. Pero en Mexicali, original Van de Limón, como está pegado a la frontera, nosotros teníamos. Era más fuerte. Era un poquito, no sé si más fuerte, pero sí ya estábamos más o menos parejones. No, arrolladora era fuertísima, siempre fue muy fuerte. Entonces, pero ahí en Mexicali, sí me acuerdo que salimos, y la gente nos apoyó increíblemente, y eran de, de, se peleaban la gente, cuando estaba, cuando estaba pisteando la gente, así, abajo, se peleaban, ¿en serio? Y yo decía, no, que están, que barbaridad. Pero estuvieron, o sea, mano a mano, o... ¿En el mismo evento? En el mismo evento. O en la misma ciudad, ok. No, eran, eran, era, no era un baile, era un evento de radio. Ah, ok, ya. Pero, 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 pero estaba la original, y la, y la, y la arrolladora en frente. Y obviamente más grupos. No sé cómo le hicieron los organizadores para hacer que eso se hiciera, porque mucha gente lo quería, por esa rivalidad, nunca, nunca. Y decían, no, que nosotros sí, oye, y lo, ya saben, ¿no? El locutor vivo, ¿no? ¿Qué harías si te pusiera la arrolladora en frente? Y a ellos les decían lo mismo, y como... O sea, el dragón robocaba en el pique. Pero, pero, pero nunca se hizo, nunca se hizo. Pero te imaginas si hubieran hecho una gira así, frente, frente, mano a mano. Eso hubiera estado, hubiera estado, sí, hubiera estado padrísimo, ¿no? Pero en ese tiempo no se veía tanto ese tipo de cosas. O sea, era, es mi rival y mi competencia, y jamás en la vida voy a tenerlo enfrente, ¿no? En ese momento. Así es, eran, eran, eran muy diferentes. Si hubieran estado ahora con, 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 con... Con las redes sociales. Con las redes sociales, claro. Te hubiera sido un... Vi una película ahí, por eso hice el comentario, porque vi una película de Elvis Presley. Bueno, bueno, ya me voy a volar por ahí. Como el cantinfla, ¿no? Voy a cantinflar un poquito. Y, eh, estaba con la familia, con Elvis Presley, y se me quedó muy grabado eso. De que hizo un montón de publicidad, y estaban viendo y admirando toda la publicidad, que el rey, todo esto. Y, de repente, acá volteando, habían unos, esos, que se pegan así. Ah, ya. Y que decía, yo odio a Elvis Presley, algo así. Un parche, como un parchecito. Como un parche, yo odio. Y se le quedaron viendo todos cuando vieron eso. Pero fíjate, lo astuto del amigo este, que le vendía a los fans de Elvis, pero también le vendía a los que no lo querían. En total, era un negocio. Sí, claro. Y él ganaba de los que lo querían y de los que no lo querían. Entonces, vuelvo a lo mismo, a lo que esto. Si ellos hubieran tenido eso. Ey, vamos a unirnos, de todas maneras. Al fin y al cabo, se estaban peleando el nombre, duraron peleando el nombre, y gastaron mucho dinero, y todo eso. Y al final, terminó uno por original, y otro por arrolladora. Y se hubieran puesto de acuerdo, oye, vamos a sacarle jugo a esto. Sí, hubiera sido un negociazo, ¿no? Porque están de acuerdo, de alguna manera, pero a la gente le siguen vendiendo el tema de que estamos peleados, y nos odiamos, y queremos cada uno el nombre. Pero al final de cuentas, pues el morbo iba a jalar mucho, que ahora sí se ve mucho, pero antes ni pensarlo, ¿no? Antes ni pensarlo. Ahora, ¿cuánta gente anda ahí peleándose e incluso se pelean bien machín y le sacan provecho a todo lo que da, ¿no? Total, total. Pues peleas, fútbol y de todo, ¿no?